Esta semana se juegan los partidos de vuelta de la UEFA Champions League y vamos a conocer quienes avanzarán a las semifinales. El día martes se juega la vuelta del Barcelona-Paris Saint Germain y del Atlético de Madrid-Borussia Dortmund. Los dos partidos a la misma hora, quien sabe por qué, pero bueno, los ganadores globalmente de cada uno de los dos partidos serán los que se van a enfrentar en las semifinales. Comencemos hablando del Atlético de Madrid vs Borussia Dortmund. Para muchos el partido menos atractivo de estos cuartos de final, aunque están muy equivocados, ya que es un partido muy interesante. Y sea de los dos pase quien pase, ya podría ser considerado la sorpresa de la Champions. Obviamente es favorito a pasar el Atlético de Madrid, ya que tienen más marketing, tienen mejores jugadores y están en mejor momento ligeramente. Además ganaron el partido de ida 2-1 en el Civitas Metropolitano. Pero no se pueden confiar, ya que recordemos que los colchoneros son un equipo pecho frío y son expertos para pecharla en estas instancias de UEFA Champions League. Aunque bueno, delante suyo también tienen a un equipo muy pecho frío. Pero no podemos decir eso del Borussia Dortmund en esta Champions, ya que en la fase de grupos quedaron de líderes en el grupo de la muerte. Y ya están en cuartos de final haciendo una Champions espectacular, cosa que ya es muy meritoria. Y también recordemos que el partido de vuelta se juega en el Singal y Duna Park, un estadio con una afición espectacular. Y yo creo que el Atlético de Madrid la va a pechar y el que va a avanzar a semifinales será el Borussia Dortmund. Gana el equipo alemán 2-1. Ahora hablemos del Paris Saint-Germain vs Barcelona. El Barça le ganó 3-2 al PSG en París. Aunque también hay que reconocer que ese partido lo sufrieron mucho por más que hayan ganado. Ya que les remontaron el partido y tuvieron que re-remontar el partido. Y si bien jugaron varios tramos del partido muy bien, también jugaron otra parte muy mal. Aunque aún así el Barça tiene todo servido para pasar a la semifinal. Ya que tiene la ventaja en el marcador global y se juega la vuelta en su estadio, en Barcelona. Aunque recordemos que el Barça también es un equipo muy pecho frío. Porque en los últimos años ha recibido humillantes goleadas en la UEFA Champions League. Y también tengamos en cuenta que se van a enfrentar a Kylian Mbappé. Uno de los mejores jugadores del mundo por no decir que el mejor del mundo. Y si, puede que no haya hecho nada en el partido de ida. Y que Koubar si se lo haya comido. Pero recordemos que Mbappé en un abrir y cerrar de ojos. Por más que no esté haciendo nada, te puede aniquilar. Así como hizo con Argentina en el Mundial. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Así que va a ganar el PSG 2-1 con algún gol de Mbappé. Pero eso en el primer tiempo. Porque en el segundo tiempo el Barcelona le va a volver a remontar al PSG. Van a empatar 2-2 y van a pasar a semifinales en el marcador global. Eso pasará el martes. Porque el miércoles se van a jugar los otros dos partidos. El Manchester City vs Real Madrid. Y el Bayern Munich vs el Arsenal. Este va a ser un partidazo. Aunque tengamos en cuenta que ambos equipos vienen de pecho friar. Y de perder sus respectivas ligas. Aunque claramente lo del Bayern Munich es mucho peor. Ya que están teniendo la peor temporada de toda su historia. Y perdieron la Bundesliga después de 11 años. Y ya no tienen probabilidad de ganarla. A diferencia del Arsenal. Que prácticamente también se ha perdido la liga. Pero ellos siguen teniendo probabilidad de ganarla. Y así no la ganen. Ya lo que han hecho esta temporada es muy meritorio. Llegar a cuartos de final de Champions. Y pelearle la mejor liga del mundo al mejor equipo del mundo. Como lo es el Manchester City. Y por todo eso claramente el equipo londinense es favorito para avanzar a las semifinales. Aunque recordemos que al Arsenal le puede pesar mucho estas instancias. A diferencia del Bayern. Que no le pesa para nada los cuartos de final. Ya que por más que estén en un mal momento. Siempre responden en la UEFA Champions League. Como le hicieron en el partido de ida. Que le empataron 2 a 2 al Arsenal en su casa. Y yo creo que el Bayern va a hacer respetar su estadio y su historia. Así que por eso ellos serán los que avanzarán a semifinales. Empatan 0 a 0 y avanza el Bayern Munich por penales. Y por último el mejor partido de estos cuartos de final de la Champions. Real Madrid vs Manchester City. Fácilmente los dos mejores equipos del mundo. Ya nos regalaron un partidazo en el partido de ida. Donde empataron 3 a 3 en el Santiago Bernabéu. Y en ese partido y en sus enfrentamientos anteriores. Nos quedó claro que nunca puedes dar por muerto al Madrid. Porque por más que vayan perdiendo en un abrir y cerrar de ojos. Te remontan el partido. Aunque así les hayas remontado al City. Tampoco nunca los puedes dar por muerto. Porque son un equipazo. Y cuando te confías mucho. Ellos también te remontan. Aunque así le remonten al Madrid. Hasta que se acabe el partido. Nunca puedes decir que ganaste. Ya que ellos siempre pelean hasta el final. Prácticamente hasta que se acabe el partido. No podemos dar por muerto a ninguno de los dos equipos. Por eso va a ser un partidazo muy emocionante. Aunque claramente en mi opinión. Es favorito el Manchester City. Ya que vienen de ganar la Champions. Y van a jugar la vuelta en su estadio. En el Etihad. Estadio donde el Real Madrid. Nunca en toda su historia. Ha ganado. Aunque por cosas del pasado. Sabemos que eso no es problema. Para el equipo merengue. Así que yo pienso que va a haber sorpresa. Y va a ganar el Real Madrid 3 a 1. Con una actuación estelar de Jude Bellingham. Si mis predicciones se llegan a cumplir. Las semifinales serían. Barcelona vs Borussia Dortmund. Y Real Madrid vs Bayern Munich. Un español vs un alemán. Que partidazos. Pero bueno. Si a ustedes les gustó. Este video les agradecería muchísimo. Que me regalaran su like. También les agradecería demasiado. Que se suscribieran. Para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y comenten aquí en los comentarios. Cuáles son sus predicciones. Que yo los leo. Y la predicción que yo le de corazón. Será la que se va a cumplir. Y la predicción que yo le de corazón.